Desde el 17 de octubre hasta el 18 de noviembre, se han estado desarrollando en todo el país jornadas de reflexión orientadas hacia una educación no sexista, las que están insertas en un plan nacional en relación con afectividad, sexualidad y género. Trabajos que ya comenzaron en los establecimientos educacionales de la provincia de Loa hace dos semanas. Es importante decir que en esta jornada están convocados los estudiantes, los padres apoderados y los profesionales de la educación. Entonces es la comunidad educativa la que está trabajando en los temas relacionados con una mirada hacia una educación no sexista. En el caso de nuestra provincia, el cierre de esta jornada se va a realizar en el Liceo Leuterio Ramírez el próximo día martes 15 de noviembre y es donde vamos a convocar a la mayor cantidad de autoridades, actores de la provincia para que participen en esta jornada de cierre en toda la provincia de Loa. Si bien no se maneja la cantidad de casos ocurridos en las comunidades educativas concordantes con acoso o abusos sexuales, puesto que esto es materia de los tribunales, desde la Dirección Provincial de Educación señalan que hay una mesa intersectorial en la que se está trabajando junto a los equipos que provee la Defensoría de la Niñez, Juzgado de Familia y la Fiscalía Local, pero que de igual forma, con todos los episodios de violencia que ha habido en los establecimientos este año con la vuelta a la presencialidad, el foco no ha estado en esta temática debido a que no existen tantas denuncias por parte de estudiantes. Bueno, el tema de la salud mental es un tema transversal a la sociedad, ¿cierto? El foco post-pandemia ha sido bien complejo en el tema de salud mental y en particular en los establecimientos educacionales esto se ha visualizado con las agresiones, con problemas relacionales, no solamente entre los estudiantes, sino también entre las personas que trabajan al interior de las unidades educativas. Y por eso hemos instalado una serie de trabajos que primero viene un fortalecimiento desde la política nacional de Seamos Comunidad del Ministerio de Educación, donde el foco uno es trabajo socioemocional. Y luego en la comuna estamos trabajando intersectorialmente de partida de la mesa que ha convocado la delegación presidencial en temas de seguridad de las comunidades educativas y estamos abriendo un nuevo espacio que va a proyectar al año 2023. En donde se busca que los actores relacionados con la educación, ya sea Condes, Servicio de Salud, la Delegación Presidencial y Dirección Provincial de Educación, unan criterios para generar mejores espacios y soluciones ante los constantes casos de violencia que se han visto este 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!